¿Qué es la segunda parte de estas jornadas que nosotros hicimos con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón sobre los curas obreros? Los curas obreros se llevaban así en el proyecto que presentamos, curas obreros en el antifranquismo en Gijón, pero ya ayer en la acta inaugural traté de explicar qué entendíamos por curas obreros. Es más, esta de hoy le pusimos curas en el movimiento obrero para que quedara claro que no solamente eran aquellos curas que habían trabajado, sino los que tuvieron un compromiso con la clase obrera y con el movimiento obrero y que formaron parte de ello, creo, del movimiento obrero. Entonces, por lo tanto, no solamente los que trabajaron, sino aquellos que tuvieron este tipo de compromiso. Yo creo que ayer lo explicaba bien José Antonio Delgado, el tipo de curas obreros que podía haber, o sea, estrictamente un cura obrero sería el cura que trabajó, pero bueno, nosotros queremos ampliarlo, como decía ayer, a todos estos que tuvieron un compromiso con el movimiento obrero y con la clase obrera. Ayer alguien, después de que acabamos, me preguntaba, bueno, ¿y por qué esto lo organiza comisiones obreras? Parecía un poco raro, ¿no? Bueno, pues yo creo que nadie mejor que comisiones obreras, que vivimos casi toda la clandestinidad metidos en las iglesias. O sea, es decir, ayer hacíamos notas las asambleas, en las sacristías las coordinadoras, no salíamos, vamos, no salíamos de la iglesia, no tanto para ir a misa y tal, pero bueno, pero sí para reunirnos, para estar allí. Yo quiero, por ejemplo, recordar que la coordinadora regional de comisiones obreras se reunió un tiempo en la casa sacerdotal, teníamos un cura amigo que nos dejaba abierto la puerta de atrás, entraba por la puerta de atrás, y había un salón pequeñín, nada más entrabas, y ahí nos metimos, nos estuvimos reunidos, hasta con un cura que no era tan amigo, nos descubrió y lógicamente nos echó, ¿no? Pero bueno, quiero decir que comisiones obreras estuvimos ligados siempre, y siempre utilizamos los locales de las iglesias, y los curas eran nuestros amigos, era donde hacíamos las reuniones, donde en muchos casos tirábamos la propaganda, yo recuerdo hacer boletines en la multicopista de la iglesia de Nuevo Gijón, aquí en Gijón, ¿no? Un boletín que teníamos que se llamaba Unidad, o sea, que quién mejor, ¿no?, que para organizar ese tipo de cuestiones que un sindicato que cuando fue movimiento sociopolítico contó siempre con el apoyo de los curas y de sus locales, de sus parroquias. Zapico también lo recordaba, ayer Zapico, el secretario general de comisiones obreras, es más, es que, de alguna manera, comisiones obreras, las comisiones obreras, las primeras comisiones obreras, quienes la crean son fundamentalmente comunistas y cristianos, vamos a decir, son comunistas y cristianos, y aquí está como ejemplo la huelga del 62, donde son cristianos, sobre todo la JOC y la OAC, y gente comunista y gente que no tenía ninguna inscripción. Entonces, bueno, hoy lo que se trataría es de reflexionar un poco, hoy ya no es una charla, aunque vamos a tener una pequeña charla al principio, ¿no?, pero reflexionar entre todos y debatir sobre lo que queráis. Pero yo, seguramente, plantearía el tema que ayer planteé, ¿no?, cómo dentro de una iglesia que era parte del régimen franquista, porque por algo se llamaba un régimen nacional católico, ¿no?, una iglesia que llevaba bajo palio al dictador, ¿no?, pues cómo dentro de esa iglesia unos curas, muchos de los curas que había en aquella etapa, sobre todo de la posguerra, formaron parte de la represión en el sentido de que sus homilías y tal eran meter miedo a la gente, o sea, hacer que la gente no se moviera, ¿no?, pero cómo dentro de esa iglesia surge un fenómeno, no solamente como los curas obreros, sino un fenómeno como los cristianos de base, la JOC, la OAC y los curas obreros, curas que adquieren un compromiso con la clase obrera y con los más desfavorecidos, que de aquella de luego era la clase obrera, hoy lo sigue siendo, porque yo sigo creyendo que hay otra clase obrera, pero sigue siendo la clase obrera, lo que pasa es que de otra manera, ¿no?, y cómo se llega a esa situación. Yo planteo esto como elemento que me parece a mí más fundamental, partiendo de la experiencia de cada uno, ¿no?, pero, bueno, se puede, la reflexión lo hacéis vosotros, y hoy se trata de que discutáis vosotros y que vosotros opinéis, ¿no?, esta es una idea que yo tengo. Hay una idea, porque ayer, de alguna manera, también salió en algún momento, sí, yo creo que lo planteó Juan Antonio Delgado, sí, lo planteó Juan Antonio Delgado, me parece, el tema del Concilio Vaticano II, yo tengo mi opinión sobre eso, ¿no?, o sea, ¿fue al calor del Concilio Vaticano II?, pues, bueno, yo tengo mis dudas, ¿no?, porque el Concilio Vaticano II, sobre todo en la etapa de Juan XXIII, él también señalaba las dos etapas, yo soy más duro que él, yo creo que la segunda etapa, la de Pablo VI, fue enterrar el Concilio Vaticano II, es mi opinión, o sea, como por lo menos cortarle las alas, ¿no?, por lo menos cortarle las alas para que no volara tan alto como al principio quería volar. El Concilio Vaticano II, realmente, yo creo que aquí a España llega poco, o sea, fue una apertura de ventanas para que entrara el aire en la iglesia, pero aquí se abrió una randija, la jerarquía se encargó, o la medida de la jerarquía se encargó de que entrara poco aire, ¿no?, o sea, hasta tal punto que yo lo decía, que los que éramos cristianos de base, o yo que era de la JOC, de aquella, pues íbamos con los documentos del Concilio Vaticano II en la mano, reivindicando como un elemento de reivindicación, de exigencia, ¿no?, o sea, que dice, por lo tanto, quiere decir que, bueno, que yo tengo dudas de que eso fuera fruto del Concilio Vaticano II solamente en España, en el caso de España. A mí me parece que hubo una, y ya estoy dando una opinión personal, pero bueno, me parece que hubo una especie de simbiosis entre esa clase obrera y esos curas, y de alguna manera, al principio, unos curas que venían, en algún momento se planteó que venían a, digamos, a evangelizar a los obreros, que podían caer en manos del marxismo, no lo olvidemos, que había ese planteamiento también, ¿no?, y resulta que los trabajadores convirtieron esos curas, ¿no?, y hubo algún fenómeno, ¿no?, algún fenómeno de Concilio de la JOC, que llega del seminario, que se dedica, que es muy estudioso, y que le gusta mucho la música, y es de lo único que hace, entra de Concilio de la JOC, empieza a conocer la realidad a través de aquel método que sabéis que teníamos en la JOC, de ver, juzgar y actuar, ¿no?, y entonces empieza a conocer la realidad y cambia, ¿no?, o sea que fue una especie de cruce de este tipo de cuestiones. Bueno, ya no quiero ya ir más allá en este tipo de cuestiones, en la jornada de hoy vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña exposición, la va a hacer Toni Evia, va a presentar un poco un trabajo que le hizo sobre, que sirva para introducir el tema de este fenómeno, que yo decía, fenómeno socio-religioso, que llámeme, ¿no?, de los curas y el movimiento obrero, ¿no? Bueno, a continuación, pues tenemos a tres curas que fueron, que son, que son, podemos haber cogido a otros también, pero bueno, cogimos en este caso tres, que son Alejandro Alas, Candido Viña y Jesús Álvarez, los otros lo conocéis mejor que yo, seguramente, ¿no?, que tratarán un poco, la idea es que después de Toni intervengan ellos si expongan su vivencia, su idea de cómo lo vivieron, cómo lo sintieron, después haríamos un pequeño descanso para el café, sin escaparse, pido que no nos escapemos porque tampoco hoy, si os das cuenta, somos menos que ayer, ¿no? Un pequeño descanso para el café y a la vuelta, Lourdes Cuetos, que no sé si la conoceréis, la conoceréis seguramente, fue de la JOC, en mi época justo, meditamos juntos en la JOC, ¿no?, pues hará de moderadora y ya ahí no habrá mesa, es decir, ella nada más como moderadora y el debate, ¿no?, un debate que queremos que de alguna manera sirva para esta ocasión y pueda servir para el futuro. Hay que decir, que yo ayer no me acuerdo de decirlo, que tanto la sesión de ayer como la de hoy la estamos grabando, o sea, queremos de alguna manera que este tema no quede muerto, ¿no?, y entonces la estamos grabando para de alguna manera conservar todo este material y en el futuro que pueda servir para el que quiera tener más conocimientos o incluso si cabe la posibilidad de que alguien se plantea hacer un estudio en concreto sobre un estudio incluso académico, ¿no?, sobre el fenómeno de las curas en el movimiento obrero aquí en Asturias, ¿no? Y, bueno, yo sin más doy la palabra a Tony Evia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Y vamos a continuar esta reflexión y este compartir nuestra experiencia y nuestra vivencia de este fenómeno es importante este paso que ha dado en el marco de la defensa de la memoria histórica la Fundación Juan Muñeza Pico con la colaboración y la ayuda económica del Ayuntamiento de Gijón por hacer ver y por poner delante un poco de todo el mundo este fenómeno que sin duda ha tenido más trascendencia de lo que a lo mejor hoy pensamos y desde luego mucha más trascendencia de la que muchas personas jóvenes, como se decía, bueno, porque no lo conocen, tienen del mismo. Decía Alberti... Habla un poco más alto, porque seguramente que no se oye de atrás. Si no me oyen, me hacen una señal, por favor, porque tampoco que tenga demasiada voz. Cuando grito, tremenda, pero no sé, cuando uno habla así parece que no le sale el grito como cuando riñe, ¿no? Y no se trata de reñir. Para entender el fenómeno que ayer decía Alberti, que comentábamos que era... habíamos identificado como un fenómeno socio-religioso por su trascendencia tanto en la sociedad como en la iglesia. Sin duda ninguna, el movimiento de los curas obreros ha tenido una tremenda repercusión en la sociedad española durante la etapa en que se desarrolló, yo creo que todavía hoy de alguna forma pervive, y ha tenido y sigue teniendo repercusión en la iglesia. En la sociedad, que era una sociedad, bueno, para conocer este fenómeno es importante conocer el contexto, y para conocer el contexto hay que hablar de esa sociedad en la que el fenómeno nazi se desarrolla concretamente en España. Es la España de la posguerra, una España dividida entre vencedores y vencidos, donde los primeros tienen el poder y la represión como garantía de su seguridad. A lo mejor digo alguna cosa que alguna gente, no sé si le pueda molestar, pero así lo veo, así lo entiendo, y con todo respeto así lo digo. Y los vencidos que fueron y seguirán siendo víctimas por muchos años, donde están y son mayoritarios los trabajadores del campo y de la ciudad, la clase obrera y campesina, y una iglesia que mayoritariamente, particularmente su jerarquía, es aliada y bendice al régimen. Ayer lo recordaba de una manera muy clara y precisa al Verdi, la iglesia que llevó a Franco Bajo Palio, por poner un símbolo, una imagen que pueda ser expresiva de lo que decimos. Y en ese contexto emerge también una iglesia de base. Digo emerge porque estaba latente, estaba dentro de la iglesia. Esta realidad nunca faltó en la iglesia a lo largo de la historia, sin embargo no siempre se pudo manifestar, no siempre pudo expresarse con la fuerza con que iba a expresarse en este contexto español. Una iglesia de pobres con los pobres, cuya única referencia válida, única referencia válida, y esto para mí es muy importante, porque va a identificar el fenómeno del que estamos hablando y va también a servir un poco de referencia para valorar su importancia dentro de la iglesia y la sociedad, con una única referencia válida, es Jesús de Nazaret, un hombre de Dios del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Una iglesia que choca y se opone al régimen porque ve en él al que oprime y protege a los que oprimen y causa en ellos un sufrimiento injusto. Por eso también esa iglesia que emerge choca y no se puede entender con otra iglesia. Si queréis, alguien me decía, no hablemos de una iglesia y otra iglesia, hablemos de un sector de la iglesia y otro sector de la iglesia. Bueno, puede ser, en definitiva es lo mismo. Yo creo más bien que son dos iglesias diferentes, aunque tengan muchos elementos en común. La otra iglesia, la institucional, la jerárquica, la que era en definitiva aliada al poder. Forman parte también de este contexto, no lo podemos olvidar, el aire fresco y refrescante, un aire liberador que viene del norte, de la misión de Francia, de Dajon de Skarding, ayer lo comentaba nuestro, que está escribiendo esta biografía tan importante, interesante, de curas obreros. De los brotes de la teología de la liberación que nace de la acción comprometida y liberadora de curas y laicos de comunidades cristianas en América Latina, que viene finalmente de un movimiento de renovación que huye, está emergiendo en la iglesia y convergerá, explosionará, e irá desde ella y más allá del concilio Vaticano II. En ese contexto, si no nace, crece y se fortalece, no nace porque ayer nos decía Juan Antonio del Galón, que ahora no quiero cambiar su nombre, que ayer nos decía que es un movimiento centenario, no nace exactamente en esta época, viene de atrás. Yo creo que históricamente nunca han faltado hombres y mujeres con el espíritu de los curas obreros, aunque en otro contexto manifestaron ese espíritu y ese compromiso con Jesús de Nazaret y con el pueblo de otra forma. Digo que en ese contexto, por una parte también de este aire fresco, si no nace, crece y se fortalecerá el movimiento de los curas obreros, que son y se sienten clase obrera, así lo decía García Sáenz, yo creo en la clase obrera, que aman a la clase obrera, que creen en ella, en la clase obrera, en el pueblo obrero y campesino, como García Labiana, a quien recordábamos ayer y tenemos que seguir recordando. Y quiero decir, un poco matizando lo que dijo Jesús Ángel, que en los días 30 de noviembre, el 1 y 2 de diciembre, vamos a celebrar redes cristianas, un encuentro, su sexto encuentro nacional aquí en Gijón, con el tema Acción Liberadora hoy, y vamos a recordar, será uno de los talleres en los que trabajaremos, y donde se presentará un libro, tenemos aquí a su gran mentor y prácticamente su gran protagonista, Gaspar García Labiana, 40 años de su fallecimiento, de su muerte. Entonces, se dan en esos días, en ese contexto, bueno, pues, de esa clase obrera, que creen en la clase obrera, está, entre otros, García Labiana, o Camilo José Torres, Camilo Torres, o los curas obreros de Chile, o los villeros de Argentina, por cierto, con quienes estuvo en contacto el Papa Francisco, lo llaman el cura de los, el Papa de los villeros en Argentina, que creen en el pueblo, que como dirá la teología de la liberación, el pueblo es hoy el signo y protagonista, el sujeto protagonista de la historia de la salvación. La historia de la salvación continúa a través del pueblo. Y aquí, y aquí nacen los curas obreros, que tienen un doble compromiso, compromiso con Jesús de Nazaret, y compromiso con la clase obrera, con los humildes, con los parias, con los últimos de este mundo. No son dos compromisos, es un compromiso con dos caras, seguramente. Para ellos, el compromiso con Jesús, se traduce en ese compromiso con los pequeños. Y el compromiso con los pequeños, es una expresión de su compromiso con Jesús. Es un único, y el mismo compromiso. Y nacen, también se manifiestan ellos dos fidelidades, la misma, la fidelidad a Jesús, y la fidelidad al pueblo. Justamente, precisamente por esto, se puede comprender lo que fueron y lo que significaron. Todo lo que hicieron o dejaron de hacer, su compromiso sindical, su compromiso político, incluso su choque y hasta su confrontación radical con la iglesia jerárquica institucional, al no ver en ella el rostro de Jesús y su evangelio, o su matrimonio con otra compañera militante. En definitiva, todo lo podemos explicar desde esta vivencia. Para mí es fundamental. Los curas y obreros eran curas muy creyentes, eran curas muy religiosas, muy creyentes y muy religiosos, seguidores de Jesús de Nazaret. Ese era su compromiso, ese era su fidelidad básica. Y por eso, y siguiendo a Jesús, se comprometieron con el pueblo cuyo sufrimiento sentían y hacían suyo y cuyo sufrimiento injusto del cual los querían liberar. O, bueno, querían contribuir a su liberación, no eran ellos los liberadores exactamente. Bueno, y termino diciendo que pecaríamos contra la memoria histórica si al hablar de los curas obreros no habláramos de las religiosas obreras, no habláramos de las jocistas y las militantes de la OH, no hablábamos de las mujeres obreras, no hablábamos de las mujeres en el movimiento obrero y campesino, sin las cuales no podríamos entender parte de la historia, sin las cuales no sería, no podríamos hablar lo que estamos diciendo y sin las cuales los propios curas obreros no hubieran tenido el clima en el cual hubieran podido desarrollar y dar su compromiso hasta el final. Bueno, mejor que yo de esto van a hablar testigos, porque lo han vivido. Podríamos haber traído, como dijo Alberti, a otros, pero hemos escogido, por teneros más cerca y por ser de Gijón, y porque el título originara curas en el antifranquismo en Gijón, curas obreros en el antifranquismo en Gijón, entonces pues tenemos con nosotros, yo les voy a dejar la palabra, a Jesús Ángel, a Alejandro y a Cándido, ellos dirán con qué orden empiezan y mejor que yo darán testimonio de lo que son, lo que han sido y siguen siendo. Como dato, decir, por ejemplo, en un momento determinado en España hubo 800 curas obreros, de esos 800 curas obreros, en un artículo que leí hace poco, del 2003 en el país, decía que quedaban 100, seguramente 14, 15 años más tarde ya quedan bastante menos, porque por la edad, algunos, bueno, ya no están entre nosotros, sin embargo, no todos, unos salieron de la iglesia, no dejaron a Jesús de Nazaret y su compromiso al contrario, por ser fiel a él, a veces rompieron con la iglesia, porque como decía antes, no vieron en ella ese rostro de Jesús, en el que creían, en el que estaban comprometidos, pero otros también han continuado en la iglesia, y tenemos que agradecerles que hayan estado ahí dentro, que hayan encontrado ahí dentro, siendo un fermento de una iglesia diferente, de una iglesia comprometida con los más humildes como era Jesús. Bueno, pues les doy ya la palabra a ellos, que seguramente serán más vivas y comprometidas que las mías. Intervenido en el orden que veáis. A ver, cándido, empieza vos tú, por eso te vas. Porque no tenéis más audiencia. A mí me ha cogido de sorpresa esto, es decir, porque yo no pensaba hablar, ni mucho menos, ¿no? Y más en las circunstancias en que estoy, no tengo, vamos, tengo tiempo para preparar, pero no puedo preparar porque no veo muy bien y no me encuentro con fuerzas para eso. Pero en fin, yo expongo lo que se me ocurre de, lo que se me ocurre, no esperaba esto. Por eso no he preparado nada, la verdad que no. Y digo, me oís atrás, ¿no? Me oís atrás. Es curioso que yo estuve el año 60-62 aquí en la Universidad Laboral, de profesor y educador, en contacto con los hijos de los obreros y también con las familias obreras, así en directo, ¿no? Con ellos. Y pues no sé qué pasaría ahí, esos dos años que tenemos nosotros, los jesuitas, entre filosofía y etología, lo que llamamos magisterio, ¿no? y pues venimos a un colegio, a mí me mandaron venir a la Universidad Laboral, y ahí estuve educador y profesor. Y digo esto porque no sé qué pasaría ahí. El caso es que al tener contacto con los hijos de los obreros y con las familias obreras, yo ya al salir de ahí a estudiar teología, ya iba con el pensamiento, y como yo, otros compañeros por lo que he visto después, sin haber comentado nada ahí entre nosotros, entonces tendríamos 26 años o tal, que ya me he comentado nada, entre nosotros sobre los curas obreros y nada de eso, pero yo ya iba con la intención de meterme a cura obrera, y entonces los puse ya en Oña, es donde estudié teología, se los puse al provincial, superior a mí, entonces le encantó, me extrañó, a mí me extrañó, pero me encantó, que tenía uno a su disposición para meterse en el mundo obrero, de esta manera, como cura obrero. Y me dijo la razón, por eso también agradezco a Tarancón, porque dice que Tarancón quería hacer una experiencia de curas obreros con curas diosesanos, pero bien con los jesuitas. Eso me dijo él. No sé si se le escaparía, o fue una equivocación la que tuvo, tal es como lo dijo. Y entonces estuvimos esperando a que Tarancón se decidiese a dar el permiso, o como fuese, a los curas diosesanos, y también a nosotros, porque había obispos que no dejaban trabajar. A mí el de Burgos no me dejaba trabajar. Yo estuve un año en Miranda antes de ir aquí, porque yo no vine el primer año. El primer año, eso se empezó en la cuenca minera en el 67, y hablo de curso escolar. He venido aquí pues en octubre o así a trabajar jesuitas y sacerdotes. Y yo vine el segundo año. Y el segundo año estaba todavía Tarancón aquí, en Asturias. Yo sé que vivíamos ahí en la Cuécara, pues tú que eres de allí también, lo conocerás, en Sama, vivíamos ahí juntos, en una ciudad de Chabora que había allí, ahí estén viviendo. Yo cogí también unos meses ahí viviendo con sacerdotes y jesuitas. Y vino Tarancón a visitarnos allí. Tarancón fue a visitarnos. Y fue curioso, él iba a vernos allí, y nosotros hicimos lo que hacíamos siempre, estando presente en Tarancón, y le decimos que nosotros terminamos a lo mejor el día con una misa allí en la cocina, ¿no? Y dice, pues hacerla, hacerla, hacerla. Y la hicimos tal como la hacíamos allí, le hacíamos esto con un vaso de como cali y después sin revestirnos de nada, ¿no? Entonces, al final de esa misa le decimos que si estaba en desacuerdo que lo dijese tranquilamente a ver qué le parecía. Y él le dijo que le parecía muy bien y continuásemos de esa manera, ¿no? De esa manera que, dice, mira lo que traigo aquí. Traía el alba, la cosa blanca que nos ponemos nosotros en una misa, ¿no? La casulla, el cáliz, ¿eh? Y dice, eso me lo llevo para otra vez, para Oviedo, para otra parroquia. Y vosotros continuáis ahí, de esta manera, ¿no? Y así continuamos, ¿no? Pero vamos, entonces yo empecé a trabajar ya y trabajábamos los que estábamos trabajando allí, ¿no? Y lo curioso es que, vuelvo a insistiros de que, al mismo tiempo que me pasó a mí eso, pues le pasó a otros compañeros míos, ¿no? Porque en esa época, ¿eh? Dos años ahí, pues en esa época, pues también se juntaron conmigo, pues, por lo menos siete o ocho jesuitas compañeros míos de magisterio, es decir, de la Universidad Laboral, Entre ellos estaba este Isidro Garán, que trabajó aquí en Rijón. Armada. Armada también, ¿eh? Ese no trabajó aquí. Estaba Uniales, estaba también esto, Guti, que trabajó en la mina ahí en Yáscaras, en la Fleguera, y estaba también yo y pues alguno más, ¿eh? Pero después, cuando marchamos a Teología, vinieron otros y continuaron también saliendo de la Universidad Laboral antiguos maestrillos y se pusieron a trabajar Chércoles, cierto que parece que era de Olledo, ¿eh? Y alguno más también se pusieron a trabajar jesuitas, hablo de eso, ¿no? Y fue también curioso, ¿eh? fue también curioso, de que yo el sentimiento que tengo cuando empecé a trabajar, la dirección de las empresas no nos recibían muy bien nosotros como curas, ¿eh? Y obreros, ¿eh? No nos recibía muy bien. Les costaba y algunos te lo dijeron que no nos admitían a trabajar, algunos les costaba admitirlo. Sin embargo, yo, la impresión que tengo es que desde el principio los obreros nos aceptaron pero cien por cien, Cien por cien nos aceptaron plenamente sobre todo hablo de la cuenca minera, ¿eh? Yo estuve trabajando, no trabajaba en la mina, trabajaba en industria en la viada que se dedicaba a hacer cosas de tipo refractario, ¿no? Se tragaba mucho polvo, la gente moría también de silicosis ahí, ¿eh? Y alguno yo me encontré con que había muerto de silicosis y ese fue el trabajo que tuve yo más tiempo ahí en la cuenca minera. Y no sé qué deciros más, esas son las perillas que tengo yo y estuve muy a gusto realmente y si otra vez volviese a nacer, me gustaría otra vez seguir el mismo camino. Yo me sentí contento y feliz en ese mundo obrero de hoy. Unido con lo que decía esto, unido por Cristo y por la paz sobre la vida. No puedo separar una cosa con la otra. No sé si habéis entendido o explicado bien. Sí, te explicaste muy bien. Bueno, yo voy a dar una pincelada muy elemental y luego prefiero de que entablemos diálogos y yo empecé estuve dos años en Tuilla del 66 al 68 y después de dos años planteaba a Tarancón el ir a trabajar. En un principio no me dejó y yo volví otra vez a Tuilla pero entonces como teníamos unas reuniones a nivel de toda la zona de Analón planificamos ya cómo íbamos a preparar una serie de grupos situados unos en Sotrondio otros en La Cuétara y luego un poco diseminados de gente por ejemplo de Velasco en la floguera bueno el caso es que lo preparamos en condiciones bien y entonces lo plantamos de nuevo a Tarancón y el tío automáticamente lo aceptó vimos entonces que individualmente con él no se podía tratar porque llevaba mucha ventaja pero ante planteamientos colectivos él achantaba bueno estuvimos así dos años y luego a los dos años no al año al año fue cuando vino Chuzo de a la Argentina me planteó el venir para aquí para Gijón y ahí estuvimos en la calzada hasta que surgió el problema de Carlos en la Viana ¿eh? en la Viana en la Viana sí en la Viana de Barredos de Barredos de Barredos Carlinas y con la fuga de Carlos yo también tuve que largar y estuve fuera tres años hasta que hasta que volví definitivamente en un principio estuve trabajando aquí luego ya en montaje y luego ya me marché para afuera y estuve prácticamente hasta el 84 estuve fuera de Asturias por ahí avanzando y en fin esto es el ahora contenidos pues oye plantearme lo que queráis y vamos bueno pues continuamos pues ya en el debate vamos a hacer pues ya hablamos vamos a ver nosotros tenemos el local hasta las 2 de la tarde no no digo esta parte hasta la hora de comer hasta la hora de tomar tomar el café o sea que yo creo que vais bien estáis hablando pero a qué hora vamos a tomar bueno pues yo creo que yo no hablar más de la cuenta no te preocupes hombre no te preocupes venga no 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 te preocupes somos 11 menos 5 todavía bien vale no es que yo me pasa que yo soy cura obrero sí soy cura obrero jubilado pero me siento cura obrero y desde el principio yo creo que desde el principio que tuve una vocación de cura tuve pues tuve me veía como obrero la imagen es que estudié mucho entre hacerme cura yo soy de Avilés cura diocesano o yo estudié en la universidad laboral o entrar en la compañía y una de las las razones era porque mi ilusión era ser cura de judillero y salir porque mi familia parte por parte de mi madre es un extendente tiene a mucha vivieron allí mucho tiempo pues ser cura de judillero pero salir con una vapora durante el día a ir a pescar ¿no? es salir luego pensé que a lo mejor no me iban a dejar ir a judillero me mandaban ir a la montaña y en la compañía y en la compañía como era más plural había más diversidad tenía más facilidad de hacerlo por eso que digo que desde el principio entraría por ahí y creo que esa evolución casi desde el principio he tenido una evolución grande en el sentido del ser cura obrero ¿no? porque repitiendo lo que dijimos o sea escucho ayer y hoy aquí sí que es verdad que la iglesia hubo desde siglos desde el siglo XIX el XX y el XXI un divorcio grande grande entre entre la iglesia y y las clases populares ¿no? la iglesia fue siempre antiliberal antimodernista antiobrera y como jerarquía eso sí lo tengo lo tengo claro también y estar remitiendo a pesar a pesar de bueno pues León XIII con su renunovar que admitía los sindicatos pero también admitía la propiedad privada rechazaba muchas quería con una serie de sindicatos pero unos sindicatos pues amarillistas como dirían luego el mundo obrero hubo un enfrentamiento a mí me parece fuerte y un divorcio y había un clericalismo rechazando todo lo que fuera contra su su estatus y su planteamiento y por otro lado como rechazo también hubo hubo también un movimiento obrero también que fue anticlerical con sus a veces con sus excesos pienso yo también pero todos movidos por ese enfrentamiento bien me parece que hay a veces situaciones y por ejemplo para entenderlo de los curas obreros para mí me parece la evolución que tuvieron pues en Francia que fueron los primeros digamos como organización nació tuvieron un enemigo común y fue pues el Hitler y el nazismo y en Francia muchos curas sacerdotes de parroquias estaban aliados con la guerrilla antifrancesa que entonces tenían algo muy común antifascista que tenían algo muy común que por encima de lo que podrían las teorías religiosas o marxistas había algo común que les identificó y ahí fue creciendo una una unidad ahí es cuando tuvieron digamos esa serie de digo curas digo militantes cristianos y por ahí fue empezando a tomar conciencia de que había un mundo muy distinto que era el mundo obrero con una peculiaridad muy grande y por ahí nace la reacción pues por sobre el 40-44 al final de esa de esa de esa segunda guerra mundial cuando salen todas las pastorales movimientos de pues París o de tanto la Jog la Jog en Bélgica como todo la Francia país de misión todas las pastorales de misión que salieron y es cuando hay ese movimiento fuerte francés que van evolucionando y yo y algo parecido me pasa a mí me parece a mí que es la situación española la situación española es muy distinta hay un nacional catolicismo muy fuerte hay una jerarquía eclesiástica que bendice apoya la revolución de civil la guerra civil el franco revolucionario bueno revolucionario la parte franquista le apoya totalmente el el estado nuevo estado español le viene muy bien esa bendición incluso esa esa catolicidad de España pues le viene muy bien para esa unidad territorial y tenerla sujeta ante todas las diversidades o autonomías y pero esa es la realidad me parece que es fuerte de la de la iglesia no que es real pero empieza a ver esa influencia de la jo yo también digamos estando en la laboral no tuvimos la jo pero sí que tuvimos la vo los jesuitas siempre hacen sus congregaciones apartes pero la jo era lo mismo era la la revisión de vida la del ver del juzgar del juzgar pero un hecho juzgarlo a la luz del evangelio mirar el evangelio no mirar la doctrina de la iglesia la teología de la iglesia y a comprometerte a dar una solución a ese problema que has visto sería eso en en la universidad laboral empezaron los maestrillos que decíamos eran lo que decía que han dicho antes los jóvenes jesuitas que al acabar filosofía y antes de hacer teología tenían que encontrarse con el mundo real y el mundo real eran los colegios pues allí ese grupo de maestrillos empezaron a implantar esa esa metodología ¿no? y eso quizá nos influyó bastante en la universidad laboral yo sí que creo que a pesar de que los jesuitas lo hicieron muy bien a mí a pesar de de que lo hicieron porque nos exigieron sí que nos metieron una impronta de una responsabilidad con el mundo obrero éramos becados todos estábamos allí con un exceso de lujo impresionante no nos faltaba nada de ningún tipo pero sí se nos exigía que eso que estábamos recibiendo lo teníamos que revertir fuera a la salida y luego con todo este planteamiento de ver juzgar y actuar pues es lo que a mí quizá me influyó mucho también como anécdota concreta y volviendo a la situación española había mucha militancia empezó a haber esta militancia cristiana de la JO de la acción católica el de la hermandad obrera de la UA empezaron a todos con estos mismos planteamientos más o menos la UA tenía su ciclo formativo pero todos muy metidos en la realidad en el juzgar los hechos concretos y en la medida que te ibas metiendo en el trabajo yo empecé entonces a trabajar yo entré en el noviciado que son dos años de espiritualidad de una gran que te marca la espiritualidad jesuítica te marca profundamente en los ejercicios y nada más entrar enseguida haces un mes de ejercicios los ejercicios completos que ahí te marca profundamente a mí era ahí salí en las nubes convencido que ya se conquistaba el mundo obrero por los ejercicios por el amor habiendo una fraternidad y un amor te lanzas y tuve la pues a los dos meses de ese encanto y solución del mundo obrero tuve la suerte también que mi maestro de novicios me envió a un barrio de Ferrol a un barrio obrero Taranza que era de un barrio de la Bazán de los obreros de la Bazán con un cura para que estuviéramos allí viviendo en las casas de ellos y y ayudando al cura en lo que pudiera un tío majo que una de las cosas que nos pidió dijo hombre pues vamos a hacer una encuesta una estadística de la gente íbamos con sotana teníamos con sotana yo me acuerdo que llegué a una casa toqué me salió yo soy pequeño me salió un paisanón allí me miró de arriba abajo con una cara que la tengo fija me dijo a usted como diciendo a usted así no le tengo nada que decir si quiere hacer estadística vaya al ayuntamiento y a eso me dejó y dije yo que vine para para querer salvar el mundo obrero el mundo obrero me envió a la sotana y a tomar por culo y no lo dejó pero lo que dices tú eso me impactó enormemente y creo que fue la primera experiencia y ese fue ahí no estaba trabajando estaba pero estaba viviendo codo con codo viviendo en unas casas de ellos de trabajadores que nos habían buscado bien el primer trabajo fue ya en el juniorado a los dos años después lo que serían los comunes de filosofía o las humanidades pues curioso sería por el año pues mi juniorado en el año 65 67 fue mi pequeña salimos casi todo el juniorado que seríamos unos 60 la mayor parte unos 40 y tantos a trabajar vinimos a Asturias principalmente ¿no? en demás para encontrarnos ya con los primeros trabajos y la primera opción era como eso el ir a evangelizar pero enseguida yo creo que enseguida bueno después de esta experiencia se había empezado a funcionar en la compañía ya los la misión obrera Cándido y los compañeros ya estaban estudiando trabajando aquí ya en Asturias los catalanes ya también estaban más coordinados y y tuvimos una bronca a la me recuerdo a la vuelta de esos de esos encuentros de ese primer trabajo por los de la misión obrera más coordinados allí en Cadarso una reunión como en Madrid en Cadarso y exigiendo a los provinciales y exigiendo a los superiores de la compañía que no se podía mandar a la gente así buenamente como de experiencias ¿no? que ese ese trabajo había que coordinarlo ¿no? porque se empezó a tener me parece a mí la experiencia importante de que el mundo obrero era una realidad concreta todo lo que significaba el mundo obrero y a ver me he perdido porque y que era una realidad muy distinta a nuestra a nuestra realidad y y visión cristiana eran dos mundos distintos era una cultura distinta era era sería una cultura distinta y que entonces tendríamos no podíamos ir ya a evangelizar tranquilamente a querer conquistar a querer ir a a introducir nuestros mejores deseos ¿no? la imagen por eso yo creo que la el mundo de los curas obreros de la compañía por eso empezamos a definirnos o se empezaron a definir como misión obrera con el con matiz de lo de las misiones las misiones que en un principio eran más bien colonialistas el ir a transmitir a conquistar pero transmitir nuestra cultura nuestra ideología nuestra teología y no a insertarnos pues un poquitín recordando bueno pues la actitud de los misioneros aquellos de la China de Richie y compañía que era meterte meterte en su cultura y a partir de su cultura tú acompañar y transmitir tu fidelidad que decían ¿no? me parece que que eso fue un matiz que luego Arrupe lo tiene muy bien descrito que decía que había que dar el paso de la inserción insertarte que el cura los trabajadores jesuitas obreros tenían que insertarse con todas las consecuencias como uno más bueno pues en su horario en su trabajo en sus dificultades en su pobreza en sus sufrimientos pero luego también añadía otra cuestión más que para poder transmitir el evangelio también teníamos que inculturar inculturizarnos en esa realidad obrera que no podía ser él lo decía lo dice muy bien sino que si estamos viviendo pero sin llegar a vivir auténticamente sentirlo comprometernos lo voy a leer lo que dice y que lo dice mejor que yo yo la idea la tengo pero así vosotros lo vais a entender mejor lo primero que dice es de la inserción arrupe muy bien entendió esta realidad Pedro arrupe con gran experiencia de su misión en Japón y extremo oriente como sabéis él fue un gran misionero allí en Japón que nos comunicó a a unos compañeros curas obreros diciéndonos que luego lo hizo en una carta una inserción plena en la masa trabajadora parece ser condición necesaria para llevar a cabo los objetivos que se propone el jesuita obrero ello quiere decir que la localización el tipo de vivienda la ocupación la jornada laboral y en definitiva sus condiciones de vida han de ser en lo posible la de aquellos entre quienes trabajan debe experimentar los azares de su condición laboral las limitaciones y la pobreza de una vivencia mezquina las presiones sociales a que su dignidad humana y sus derechos se ven sometidos la inseguridad la sujeción a un horario impuesto unas fuertes cotas de rendimiento y la rudeza de ciertas relaciones humanas sólo a este precio podrá considerarse menos inecto para promover dentro del mundo del trabajo los valores que ha ido a llevar y entonces a continuación después nos dice pero esta inserción se hace en vistas a una inculturación si la inculturación no se consigue la inserción no pasa de ser un esnovismo no pasa por identificarse externamente con la población obrera y sus condiciones de vida y de trabajo sino que hay que llegar a aprender y asimilar los valores de su cultura o su cultura sus esquemas mentales su tipo de motividad la forma de sus reacciones sus reglas de trato las lealtades y rechazos sus valores morales su concepción del hombre la familia y la sociedad su empleo del ocio su capacidad de camaradería todos los elementos en fin que componen la cultura de la clase trabajadora tan rica en valores humanos y espirituales no siempre debidamente apreciados y desarrollados bien eso me parece que tiene una profundidad impresionante de ahí que bueno muchas de las cosas que ayer se discutían también y que nosotros continuamente estábamos discutiendo pero sí que veíamos que una pertenencia al al ser cura obrero era prácticamente fundamental el trabajo manual ¿no? ¿por qué? no solamente porque el trabajo manual era el que se necesitaba para independizarnos económicamente de 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 todos los poderes nosotros o sea en mi tiempo nosotros en filosofía nos independizamos económicamente de la compañía de Jesús o sea no aceptamos ya que nos mandara el arca seminario que llamaban pagarnos sino que nosotros decidimos cuando pasamos a Madrid ya a filosofía a comillas con el traslado de comillas trabajar para para sacar para mantener nuestros gastos ¿no? trabajamos ya en verano por cierto yo es cuando conocí a García Salve que vino a trabajar en la en la en Saconia en una empresa constructora donde él empezaba a trabajar porque ahí le recibí yo porque estaba yo allí antes que él vivía muy cerquita ya al lado en una chabola que había sido de Carrascosa en el barrio de Valdezarza que allí luego nosotros también vivíamos un grupo de jesuitas obreros ¿no? Bien pues con ese trabajo y trabajo durante el curso en el tiempo de los exámenes parábamos un poco y luego seguíamos trabajando era como era una cosa primordial pues queríamos sentirnos como los universitarios de los hijos de los obreros no del papá compañía sino teníamos que padecer con esas consecuencias ¿no? Bien pero aparte de eso que nos parecía que era fundamental el vivir de nuestro trabajo para adquirir un poquitín la mentalidad la inserción y la inculturación hacía falta ese trabajo manual que de alguna forma te hace ser distinto te conforma pues ese el cansancio el tener que aguantar las sin razones porque te lo mandan todas esas reacciones todo esto no cabe duda luego ya yo siendo sacerdote ya volví al trabajo pues estuve cuatro años en ese magisterio estuve cuatro años en Galicia cuando acabé la filosofía entonces fuimos a trabajar hicimos dos grupos de misión obrera en Galicia uno en Vigo y otro en Coruña y yo ya allí iba por dos años pero entonces continué continué en no era sacerdote todavía pero en Galicia allí fue la experiencia pues en Galicia debió ser del 70 al 74 era toda bueno pues era ya casi toda la decadencia franquista era pues nacimiento de comisiones por lo menos las comisiones ahí en Galicia las comisiones de trabajadores pues que te convocaban y es verdad el partido de los comunistas y grupos cristianos la vanguardia a las playas un día de invierno este como va a ser en las playas o días de verano también y ahí es donde cuando fuimos viviendo más esa reacción y ese esfuerzo a movimiento del movimiento obrero ¿no? bien todo esto te hacía fue doloroso muchas veces ¿no? aparte del sacrificio era el el ver que muchas de las teorías tuyas religiosas de las tuyas de las tesis de todas las se te caían porque no les le encontraba sentido ¿no? en la medida que tu realidad si querías ser consecuente y te ibas insertando profundamente te te rompía todos tus esquemas y te exigía pues comprometerte con con los problemas vecinales comprometerte con los problemas de de fábrica de sindicales e incluso que yo en concreto porque si una militancia política sí que te comprometía te comprometía a unas respuestas y unas colaboraciones políticas ¿no? todo eso te sentía era un pues un tener que ir resolviéndolo por un lado y doloroso porque parecía que si era empeño tuyo o era evidencia tuya ¿no? todo eso es verdad que tuvimos la suerte yo por lo menos siempre tuve la suerte de estar enormemente acompañado en todos los sitios con con movimientos cristianos con con la vanguardia en concreto en Coruña con vanguardia con un grupo de sacerdotes de parroquias cercanos jesuitas cercanos que luego se pusieron a trabajar yo fui a trabajar solo pero ellos vivían conmigo y terminaron trabajando también porque fueron viviendo esa realidad y aquí en Gijón me acuerdo al poco yo cuando vine ya de cura vine como en Galicia veía que ya estaba aquello formado y en Asturias ya la misión obrera que había nacido en Asturias no había nadie decidimos a querer montar un grupo aquí en Gijón en concreto en Trebañes queríamos montarlo incluso Manolo Maquieira que era uno de los componentes que iba a serlo pues había comprado una chabola a Bardales que le había comprado una chabola por medio de Bardales había comprado una chabola para poder entrar allí en Trebañes ¿no? aquel grupo no se pudo llevar a cabo a Manolo se le destinó a 100 kilómetros de la afuera de Asturias a otro se le mandó para Valencia y a los dos que quedamos se nos pidió que ayudáramos por un año a la fundación de Viaje Gero yo estuve ahí pero el año siguiente ya Cándido y yo volvimos para Trebañes y como digo desde el primer año que incluso estuve pues ya me encontré pues con un grupo de la calzada que fue era un grupo encantador estaba Cidia Isidoro Isidoro Isidro Isidro Ricardo tú estabas en el Cerillero por aquel tiempo también Ricardo el Ciego Ricardo Benito ¿eh? Benito Benito Fátima y fue era encantador de las misas porque incluso de distintas tendencias como eran unos y otros un Evia y un Ricardo que había carriles pero que eran preciosas las humilías porque desde las distintas se seguía el método casi de durante hechos concretos porque eran continuamente se estaban analizando la luz del Evangelio no de la Teología y con las consecuencias o todos o cada uno pero respetabas enormemente las actuaciones ¿no? Bien y luego por ahí las comunidades cristianas yo creo que que fueron fundamentales pues estos grupos y siempre he seguido unido con las comunidades de base que son los que me ayudaron tuvimos la suerte también de tener compañeros teólogos que nos iban también ayudando en la reflexión ante las distintas circunstancias de encontrar un nuevo sentido una nueva teología a nuestro caminar ¿no? pues el sentido del sacerdocio el sentido del sacerdocio yo nunca me sentí tan sacerdote como estando en la fábrica dudé mucho mucho en ordenarme estuve casi un año comentando con grupos de base grupos porque no veía el sentido del sacerdocio ministerial funcional ¿no? y me parece que era porque el concilio Vaticano II sí que por lo menos a mí me ayudó muchísimo ¿eh? la primera parte y la segunda todo fue porque liberó a los curas obreros la segunda parte y y y no sé exigió un compromiso temporal a todos y y dio la definición del sacerdocio de los fieles de todo de todo pueblo de Dios ¿no? o sea que ibas viendo que el sacerdocio no era el ministerial que es el que nunca tuvo Jesús ¿no? sino fue sería otro estilo el ser sacerdote ¿no? el estar bien todo eso también creo que a mí me ayudó profundamente los compañeros el estar coordinados el hacer ejercicios juntos todos los veranos en donde vamos planteando las realidades concretas y y no cabe duda eh que a pesar de todo este sufrimiento me he sentido enormemente como dijo Cándido lo dice muchas veces liberado a gusto eh con una profunda paz ¿no? con una alegría con encontrando el sentido de de mi vida que que muchas veces yo decía que evangelizar es humanizar y ahora pienso que son la misma cosa y lo digo muchas veces mi regla aquella regla del nueve de pequeño que nos enseñaban a ver si las divisiones estaban bien cuando me examino es si yo que ahora estoy de cura entre mañes cuando evangelizo estoy humanizando y yo mismo me siento más humano entonces es que estoy evangelizando y viceversa cuando cuando creo que humanizo realmente estoy aceptándome y tengo que plantearme si me estoy evangelizando ¿no? porque vivir el evangelio eh el evangelio del evangelio pues eh es es enormemente exigente ¿no? y si a ver si cuando evangelizo realmente cuando me humanizo me estoy evangelizando o me estoy un poquitín aburrezando ¿no? sería mi mi regla del nueve para 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 seguir en mi vida ¿no? y bueno de todo lo que tenía escrito eh he dicho bueno ya lo puede podemos seguir saliendo muchas cosas ¿no? pero sí que quería terminar con una una reflexión que le copié de un libro de Centeno que está ahí presente y y es que cuando eh Alberti me propuso venir y me dijo la idea que tenía leyendo el prólogo del libro de o la introducción del libro de Centeno hay un historiador de Valladolid ese libro Pedro Carasa que resumiendo eh leo parte de esa introducción ¿no? porque él hace constar mucho ese anticlericalismo y clericalismo ¿no? esa que aquí en España nos nos unimos como en Francia cuando teníamos un enemigo común que superaba todas nuestras nuestras rencillas y podríamos disfrutar de los valores del otro ¿no? que nos pueden enriquecer y nosotros también podemos los otros pueden ver los valores de este Jesús de Nazaret que que enriquece a todo el mundo ¿no? pues este Pedro Carasa dice la superación del anticlericalismo tradicional fue muy provechosa para la transición posibilitó y también hace referencia a curas obreros a movimientos cristianos y de iglesia ¿no? posibilitó la reconciliación en los sectores progresistas de la iglesia y el mundo obrero y ofreció a la sociedad española una garantía de consenso y una ausencia de fantasmas de guerra civil en aquellos momentos cruciales en un país de una profunda base religiosa en su cultura social y política la intervención de la iglesia en la vida política de la transición no sólo aportó infraestructuras asociativas refugio seguro para las reuniones de oposición al franquismo sino que también significó una importante dosis de legitimidad a las movilizaciones de obreros y estudiantes en la lucha contra el franquismo cuando iban de la mano de los curas obreros y se reunían en iglesias y conventos al amparo de la policía y la represión no se ha hecho la historia cultural de la aportación de la iglesia a la transición en España Vicente Tarancón movimientos de cristianos por el socialismo curas obreros la OA la JO la ACO sacerdotes militando en la primera línea de la oposición al franquismo condimentos imprescindibles sin los que no se explicaría el consenso social y la legitimidad moral que tuvo la transición en España bueno entonces todavía fue más importante aún este apoyo moral la justificación que legitimó acompañándolo todo el movimiento estudiantil y obrero de los años 60 y 70 vacuna antiguerra civilista y también hay una cita en ese libro que me gustó que es de Casaldálega que dice los sacerdotes obreros han sido el primer gran intento de desclericalización del clero entendido el clericalismo como distancia y privilegio en la iglesia y en la sociedad bueno pues luego podríamos más concretamente entre todos voy a intervenir muy bien sí sí escuchando a estos dos yo ahora hago una reflexión y es que los cura que cesanos al menos la gente que estábamos aquí en Gijón fuimos más al burro nosotros no teníamos nosotros no teníamos tanto concepto de misión ni de tingla nosotros teníamos la obsesión de que había que encarnarse ser uno más y se terminó y ahí solamente quería dar esa otra bueno bueno vamos a ver son chumas cultos bueno no no tenemos un problema entre cura no 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 yo creo que bueno en la segunda parte ya entramos en el diálogo vamos a hacer un descanso yo creo que de un cuarto de hora bueno cuarto de hora o sea a menos 10 a menos 10 volvemos a empezar entonces Aida será la moderadora Lourdes Lourdes será la moderadora es que no sé por qué es que me estaba acordando de Paco Corte y Lourdes será la la moderadora y y bueno traemos ya solamente en diálogo ya no habrá una mesa sino ella que que coordine un poco y cada uno que diga lo que piense y que bueno que parezca vamos a ver tenemos local hasta las dos lo cual no quiere decir que haya que acabar a las dos quiere decir que hay que acabar antes de las dos quiere decir que si acabamos primero no pasa nada gracias gracias gracias